Nosotros que dejamos por todo el mundo en esta guía mágica, podemos deciros que fue el lugar más bonito que Salamanca. Qué suerte tenéis de vivir aquí. Cuantos monumentos y tesoros. El más valioso de todos, sin duda, sois vosotros, niñas y niñas. Nos encontramos de nuevo en esta preciosa plaza. Le echábamos mucho ni menos desde aquí arriba, vuestras caras de visión. Gracias por recibirnos con tanta entusiasmo. Y gracias también a vuestros padres y abuelos por estar aquí con vosotros esperando nuestra llegada. Desde la mágica Asia, la rica África y la parte más remonta de Europa, Gaspar, Baltasar y yo, el sol, hemos venido siguiendo la estrella que nos ha traído hasta aquí. La misma estrella que hace más de dos mil años, anunció el nacimiento de un niño como vosotros, que sois nuestra esperanza y la de todos. Sois la luz que ilumina el mundo. Hemos recibido y leído vuestras cartas y esta noche nos colaremos en vuestras casas para hacernos realidad. Compartimos con todos nosotros el deseo de paz con las personas que están sufriendo la crueldad de la guerra, de las injusticias y de la violencia y también vuestra petición que se acabe la pobreza. Estamos muy orgullosos de vuestra generosidad y deseamos con todas nuestras retas que estas situaciones mejoren y también que os ayuden a valorarlo mucho que ya tenéis y alegrados por ello. Os pedimos que sigáis siendo buenos, que siempre seáis respetuosos con vuestros padres y abuelos, con vuestros profesores y también, muy especialmente, con vuestros compañeros y amigos. Esfaltaros por alcanzar vuestros sueños y ser contagiosos de vuestra visión. Algunas veces a los mayores se nos olvidan las cosas que son realmente importantes y confiamos en vosotros para recordárnoslo. Queridos niñas y niños, nos espera una larga noche repartiendo regalos. Así que ha llegado el momento de reprender la marcha. Id a dormir muy pronto y soñar con un dormir 23 lleno de maravillosas sorpresas. Intentaremos no hacer mucho ruido cuando lleguemos a vuestras casas. Hasta muy pronto. ¡Feliz noche!